Los pacientes, los que iban en la moto eran dos jóvenes, Gastón Mercado de 27 años y Jeremías Saldaño de 21 años y fueron traídos en muy mal estado por el PEC. Acá se les hace, se los contiene, se los canaliza, se los intuba y son derivados los dos. El joven Saldaño fue derivado al hospital Domingo Funes de Cosquín y el joven Mercado a Córdoba. Se los llevó al hospital San Roque para hacer la tomografía y allí derivado al hospital Córdoba. ¿Y sus estados en estos momentos, bueno, desde que se trasladan, era grave o no? Sí, 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 sí. ¿Se pudo saber si tenían algún grado de alcohol en sangre o no se le hacen...? Acá no se pudo comprobar nada, no, no, no. Bien. El joven Saldaño parece que tenía comprometida una o las dos piernas y el otro joven también tiene problemas en los miembros inferiores. Lo único que sabemos es eso, porque en realidad apenas llegaron se trató de contenerlos y derivarlos.